La PAC ha sido... Es que la PAC casi de principio estaba pensada para corromper el sistema. Porque hablábamos de que la Unión Europea iba a ser un gran espacio de libre comercio y tal, y era mentira. Generabas un territorio vedado a los de fuera para los de dentro, pero de dentro tampoco competías bien. A España le decían, tienes que producir 10.000 litros de leche y tienes que sacrificar a no sé cuántas vacas. Era una cosa como muy de comisarios del pueblo, de la Unión Soviética. Una cosa demencial. Y además era todo raro porque luego en los países del sur decían, oye, es imposible esto. Si un litro de leche tan sana es más barata en Bruselas que en Tanzania, algo estamos haciendo mal.